La verdad que fue un desafío importante, lo tomé con mucha responsabilidad, me preparé mucho leyendo la causa, el expediente, intentando entender qué puede pasar por la cabeza de Nair. Y bueno, la verdad que fue una charla muy íntima, muy larga, tuvimos dos horas sin parar, conversando, yendo, viniendo, sobre temas que en algunos casos quería hacer hincapié y en otros prefería evadir. Así que yo siento que es una charla en donde se pudo leer entre líneas un montón de cosas que hasta ahora no se habían visto de Nair. ¿Por qué crees que llevó tanto tiempo la decisión y por qué crees que te eligió vos para poder hablar? No sé, supongo que, bueno, por lo que dijo en la nota, tiene mucho resentimiento con respecto a cómo los medios han tratado este tema, inclusive con nosotros, tenía reproches, digo, con mi programa, con cosas que habían sucedido, que no le había gustado que habíamos dicho. Pero bueno, algo le inspiró confianza, quizás que sea mujer, no sé, la verdad que no me lo dijo tampoco, pero se mostró muy predispuesta a hablar y a pesar de que había temas que prefería no tocar, yo le dije que igual le tenía que preguntar y le pregunté y ella en algunos casos respondió con evasivas y en otros casos dijo cosas que la verdad a mí me sorprendió escuchar, ¿no? Cosas que nunca había escuchado que había dicho y que un poco echan más luz sobre lo que sucedió realmente ese día. ¿Le creíste? Mirá, la verdad que le creí algunas cosas que ella contó de su vida, con respecto al hecho en sí, no, me parece que ella tiene una construcción hecha de lo que sucedió, que quiere convencer al resto de que así fue, pero tiene muchas contradicciones su relato, no fue un relato lineal porque ella no quería hablar del hecho de esa noche, a pesar de que yo le preguntaba fueron diferentes momentos en donde se refirió, pero habló de sentirse culpable, eso sí se lo creí, siento que le cayó la ficha, digamos, en algún punto de lo que sucedió, pero no sé hasta qué punto llega el arrepentimiento. ¿Habló de su padre? Mucho, sí, habló de su padre, habló de la relación con su padre, después dijo que no quería hablar más del padre, pero bueno, ahí se nota que hay un vínculo muy fuerte. ¿Cómo fue como mujer? ¿Cómo la viste? Bueno, ella hizo referencia a eso que le molestaban mucho las críticas de los medios con respecto a cómo ella lucía, que le parecía muy frívolo que se fijaran en eso, le interesa la mirada del otro, tanto en cómo se ve como en lo que piensan de ella, ¿no? Quería verse linda, pero no sentí que estuviera demasiado, estaba maquillada, sí, pero me parece que estaba más preocupada por lo que iba a decir y cómo iba a salir ella para esa entrevista que de cómo se veía. ¿Qué te llamó la atención que luego vamos a ver en la entrevista? Bueno, muchas cosas. Me llamó la atención la manera en que se refiere al hecho, en dos o tres momentos, hasta ahora no había visto esa mirada o esa emoción en ella, y también algo que ella relató, una experiencia que vivió, una cosa que yo le pregunté más por intuición que por algún dato que tuviera, y ella confirmó una experiencia que vivió en su adolescencia, que coincide con la época en que estaba Fernando, que no es Fernando el responsable, pero que Fernando estaba al tanto, me contó hasta ahí, pero bueno, hace referencia a un hecho muy puntual que hasta ahora no se sabía.